Es nuestro deber darles una educación general Los libros contienen todo el saber de la humanidad Sabe que el conocimiento es poder Conocer es media batalla ganada ¡El enemigo nos sigue! ¡Bien un vehículo! ¡Mierda! La costumbre de cuando voy en coche No habrás tenido problemas en llegar ¡Sube al camión! Hay paisajes que ver y gente a la que disparar Entonces, ¿te gusta leer? Supongo que es una pregunta un poco idiota hoy en día Pero, ¿lees libros de verdad? No libros de fotos o novelas de amor Hablo de historia militar pura y dura ¿El arte de la guerra? ¿Algo de Von Clausewitz? Los siete pilares de la sabiduría ¿No? No pasa nada Mientras leas... La gente a la que enviamos estos libros no tiene nada Los puñeteros camioneros siempre van demasiado rápido ¡Hay que rodearlo! ¡Aguanta! ¡Este cachorro no es un todoterreno! Podrías haber cruzado Ya no había nadie vivo Es nuestro deber darles una educación general Los libros Contienen todo el saber de la humanidad Mim sabe que el conocimiento es poder Conocer es media batalla ganada ¡El enemigo nos sigue! ¡Ay, si tiene un vehículo! ¡Ah! 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 No, tío Ya no me dejaba Pero había apetado el helicóptero, tío No habrás tenido problemas en llegar Sube al camión Hay paisajes que ve Y gente a la que disparar Entonces ¿Te gusta leer? Supongo que es una pregunta Un poco idiota Hoy en día Pero, ¿lees libros de verdad? No libros de fotos O novelas de amor Hablo de historia militar Pura y dura ¿El arte de la guerra? ¿Algo de Von Clausewitz? Los siete pilares de la sabiduría ¿No? No pasa nada Mientras lea La gente a la que enviamos estos libros No tiene nada Los siete pilares de los camioneros siempre van demasiado rápido ¡Hay que rodearlos! ¡Aguanta! Este cacharro no es un todo terreno Es nuestro deber darles una educación general Los libros Contienen todo el saber de la humanidad Min sabe que el conocimiento es poder Y conocer es media batalla ganada Hay una luz de alarma en el salpicadero Pero vamos bien ¡Viene un vehículo! Me cago en tu putisima madre Tío Lo hice el primer... Ay... En el primer intento Sube al camión Hay paisajes que ver y gente a la que disparar Entonces... ¿Te gusta leer? Supongo que es una pregunta Un poco idiota hoy en día Pero, ¿lees libros de verdad? No libros de fotos Uso novelas de amor Hablo de historia militar Pura y dura ¿El arte de la guerra? ¿Algo de Von Clausten? Me estás cansando ya Los siete pilares de la sabiduría ¿No? No pasa nada Mientras lea... La gente a la que enviamos estos libros No tiene nada Los puñeteros camioneros siempre van demasiado rápido ¡Hay que rodearlo! ¡Aguanta! Este cacharro no es un todoterreno Es nuestro deber Darles una educación general Los libros Contienen todo el saber de la humanidad Min sabe que el conocimiento es poder Conocer es media batalla ganada ¡El enemigo nos sigue! ¡Viene un vehículo! ¡De acuerdo! ¡Esperaré hasta que regreses! ¡Debería aguantar hasta que lleguemos al lugar de entrega! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Enemigos en la carretera! ¡Hay una luz de alarma en el salpicadero! ¡Pero vamos bien! ¡Hay una luz de alarma en el salpicadero! ¡Voy vehículo enemigo ahí delante! Si sobrevivimos voy a tener que reparar el camión ¡Tú corre! Espérate, espérate ¿Vas a volver, verdad? Si, 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 si Pero antes te reparo Antes te voy a reparar Ya no vamos a aguantar otra Ya hemos llegado ¡Ja, ja! 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 ¿Qué ha pasado el plazo de entrega en la... biblioteca? ¿Otro chiste malo? ¿No me la vas a volver a colar? ¡Gracias! ¡Con estos libros promoveremos la alfabetización! ¡Uh, Leopardo de las Neves! ...de todo el país ¡No olvides ir de vez en cuando a la biblioteca! ¡Ja, ja! ¡Iran es nuestro! ¡Vivimos solo para esto! ¡Ay, jodad, qué agua! ¡No! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡No ha terminado! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Sí! ¡Fuck me! ¡Estoy por mirar! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Pero pegue! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. El mejor. El más rápido del mundo. Y si no lo eres, volveremos a grabar hasta que lo sea. ¡Pierda, pierda, pierda! Menos mal que eso no me ha contado. ¡Pierda, pierda! ¡Ouch! A ver, ¿qué está pasando? Yadav nunca esperaría un ataque en su propio campamento ¿Qué? Voy a ir a Paraguay, por cierto Ahora vuelvo ¡Ay! Voy a ir a Paraguay 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 Voy a ir a Paraguay